Recuerda en el caso de Yomaira Tapia Perdomo de 25 años de edad, una joven madre con 85% de discapacidad. Ella tiene múltiples complicaciones en su salud. El pedido de ayuda que ella realizó en nuestro programa no se hizo esperar. Por favor me ayude, he buscado un medio bastante para poder sacar a mis niños adelante. He sufrido, no tengo ayuda de nadie, solo de mi madre. Mis hijos necesitan los cuadernos, necesitan. Mauro Sánchez, conocido panificador de Esmeraldas, al conocer la triste historia de esta mujer y sus tres hijos, se puso en contacto con nosotros para conocer más detalles de esta familia. Y fue así que salimos a comprar los útiles escolares para los tres niños que están estudiando en la escuela Rio Tiaune, en el sector de las 50 casas. Después acudimos a comprar las medicinas, cremas, champú, jabón, implementos de aseo necesarios para este tipo de enfermedad que padece Yomaira Tapia. Y terminamos con la compra de víveres de primera necesidad para que en algo se puedan alimentar por estos días. Al llegar a la casa nos recibió una de las hermanas de Yomaira. Aquí están los siete y los nueve cuadernos, todo lo que sea falta en la lista. Te hemos comprado lo que es la medicina, todo lo que mandaste en la lista de medicina, las cremas por repetidas, que es las que creo que más necesitas. Ya de esta crema hemos traído de a dos repetidas las cremas, los pañales que vos más usas. Ya hemos traído incluso lo que es un poco de productos de consumo que te van a hacer mucha falta. El agradecimiento y la alegría de esta familia fue evidente. Ah, sí, sí le doy gracias a él porque se ha acercado. Le doy gracias porque le he llegado al corazón y se da cuenta de mi necesidad, que no es mentira. Se da cuenta como yo estoy y que tengo mis niños pequeños y así como mi situación estoy. Y le doy muchas gracias a él. Sí, nos han ayudado y le agradezco mucho de lo que nos han dado porque así nos sirve ahorita que no tenemos. Y muchas gracias. Mauro Sánchez, con voz entrecortada, nos dijo lo siguiente. Que habiendo tanto que dar, hay personas que tienen mucho y no son capaces de dar por lo menos un granito de arena. Imagínense cuánto tiempo una persona joven, postrada en una cama, con hijos que todavía pequeños que mantener y sin tener que recibir una ayuda, ni siquiera la atención médica como se debe ser necesario y como se habla en la constitución del buen vivir. Mire, le hace falta muchísimo a la señora. Ojalá, tal vez por estos medios de comunicación se dé la ayuda necesaria. Las instituciones encargadas se vean obligadas a tomar cartas en el asunto y a llevarla a la señora a un centro médico, a un hospital. Yo creo que con un buen tratamiento médico todavía tiene solución la señora y tiene cura. De verdad, son las primeras personas que han venido a dejarme cualquier cariño. Le doy gracias a Dios y que Dios le llene de bendiciones a su hogar. Muchas gracias de corazón al canal por haberme hecho mi reportaje y por haberme también apoyado, ayudado. A que las personas vieran y que les haya llegado a su corazón. Le doy gracias por mis hijos también porque realmente necesitaban esta ayuda. Y que Dios los bendiga y que siga adelante. Gracias por todo. Este programa de televisión agradece a este fiel televidente que acudió con su mano solidaria. Para TV Familia, Julio Garcés.